A raíz de las desafortunadas declaraciones que éste emitiera sobre República Dominicana, eso es lo que se entiende en el comunicado que en principio pudimos observar o obtener la información donde este señor ha estado manteniendo un discurso de enfrentamiento y de provocación. Con el primer ministro interino de Haití, Ariel Henry, anunció ayer la destitución del canciller Claude Joseph, con el que aspira a crear un ambiente seguro y estable. El ex canciller había mantenido un discurso de enfrentamiento con la República Dominicana, provocando un clima de tensión entre ambas naciones. Qué importante ha sido este cambio, porque este señor lo que es un problemático y lo que le interesa es los enfrentamientos. Vamos a escuchar estas declaraciones. Ambiguité. Y en cuanto a la fin del mandato del presidente de la República, la Constitución es clara en su artículo 134.1, que dispone que el mandato presidencial es de 5 años. Entonces, es verdad que hubo una disputa, porque... Bien, pudimos, mire, pero lo que queremos sí destacar de todo esto que se ha dado es que se hacía necesario el cambio. ¿Por qué? Porque lo que hemos estado observando en el comportamiento de este señor, lo que hemos estado observando en el comportamiento de este señor es que es una persona conflictiva. en momentos donde la tensión, en momentos donde la tensión que estaban viviendo ambas naciones por comportamientos, referimientos y actuaciones de este señor, para nada suman a la situación de Haití, básicamente. Porque bien, es un asunto bilateral, es un asunto dual, ambos países. Pero ciertamente, quien más necesita, quien necesita más que nunca, quien necesita más que nunca las diferentes colaboraciones que puedan llegar, las relaciones estables, las relaciones con un nivel de diplomacia que les permita crear condiciones o clima, climas favorables para la vecina, para el vecino país, es a ellos. Entonces, por otro lado, tenemos a este señor, tenemos a este señor que lo que está haciendo es, a través de su comportamiento, creando situaciones que para nada suman a la situación que vive el vecino país de Haití. Bien recibida, muy aceptada y valorada, que este señor ya no esté y que no lo veremos nosotros haciendo referimientos y atropellos a la República Dominicana, que como nosotros sabemos y hemos hablado aquí, la República Dominicana lo que ha hecho todo el tiempo, señores, es aportar, apoyar, colaborar con las diferentes catástrofes, terremotos, ciclones, y con el tema de la inestabilidad. Señores, el primer país que está ahí es República Dominicana cuando a ellos se les presenta situaciones. Quienes tenemos muchachos aquí estudiando, preparándose, formándose para posiblemente ir a su país, a ofrecer sus servicios como médicos y en las diferentes profesiones, es República Dominicana. Quien tiene más de un millón de inmigrantes, bueno, no se sabe cuántos son, pero de que son muchos, y si, Frederick, me podrías decir más o menos si tienes alguna información de la cantidad oficial, no sería porque no hay un registro, ahora es que se van a registrar los ciudadanos ilegales haitianos, pero al ojo por ciento de la cantidad que tenemos. Somos nosotros que tenemos los inmigrantes aquí, somos nosotros que tenemos los ilegales acá, somos nosotros que estamos cargando con el peso económico del punto de vista de salud, educación. Cuando me dicen, no, pero que se cae el sistema de inmobiliaria, de construcción, en las partes agrícolas, si los haitianos no estuvieron, pero se les paga, no es gratuito el trabajo. Ah, pero se les paga menos, se les paga menos por eso es que ellos están ahí, o por eso los dominicanos no quieren trabajar, porque exigen más o habría que pagarle más. Lamentablemente es un comportamiento internacional. Al inmigrante, imagina en estas áreas, en estas zonas. Muchas veces se aprovechan desde el punto de vista comercial para pagar por menor precio. Pero esto ha ido cambiando en la República Dominicana, porque aún siendo ilegales, ellos están conociendo sus derechos. Hay que ir a la oficina de trabajo. Quien va de manera constante o de manera regular a la oficina de trabajo sabe que vemos a ilegales haitianos ahí, sencillamente buscando información sobre el pago de sus tributaciones, perdón, sobre el pago que se les debe hacer por el labor que ejercieron hasta demandas. Entonces eso ha cambiado. Yo planteo este ejemplo para no justificar, como hay gente que justifica ese aspecto. Entonces, ante todo esto, yo creo que nosotros, como vecinos de Haití, como los que estamos más cerca y somos los que tenemos la carga más pesada, y como bien dijo Luis Sabinader, la República Dominicana no puede con dos países. O sea, nosotros tenemos nuestras situaciones, nosotros tenemos nuestros problemas que ya son suficientes. Tenemos nuestros problemas que ya son suficientes. Déjame ver el dato que me envía aquí Efraig sobre este tema, ya en estos dos minutitos que faltan. Entonces, ante todo esto, lo voy a mandar a la tablet, chamo, a modo de orientación a los ciudadanos. Vamos a ver. Porque nosotros tenemos una realidad que la gente debe de empoderarse y no es posible, en el chat de Carolina Medina, no es posible que nosotros estemos viendo un canciller. Un canciller que lo que está buscando es crear un clima de tensión problemático e irrespetuoso con nuestro país. En el chat de Carolina Medina, muchachos. Voy a cerrar con esta imagen, a modo de dato, en el chat de Carolina Medina, muchachos. En el chat. Míralo ahí en pantalla. Gracias, Frédrico. La presencia de inmigrantes haitianos en la República Dominicana, veo que lo establece por categoría, población total de República Dominicana, eso es del 2012. Ya se supone que ha aumentado, ¿verdad? Estamos hablando de 9, vamos a ponerlo en muchachos, 9,716,000. Total de inmigrantes haitianos, 458,000. Un 65% hombre, un 34% mujer. Entonces, ante todo esto tenemos una realidad que personas como este señor no le sumaban para nada al aspecto bilateral que tenemos nosotros con Haití y la situación que viven.